Siguiente, Siguiente, Siguiente Siguiente, Siguiente Siguiente, Siguiente Lo he visto, Kibo, este es el barco ¿Tú lo vas a hacer con Elias? El Elias es de casa con Elias Grande Elias Libre Sofía en Barcelona Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte ¿Quieres levantar el directo? Sí, sí Y de esta manera Ponte, ponte Ponte, ponte El Elias, por favor El Elias, sufi en Barcelona ¿Ponte, ponte, ponte Yo también Voy, voy, estoy rodando Espera, espera Grande, Liga, grande Por Maracos El Elias, ¿Ponte? El Elias, ¿Ponte? Ok Ok, tranquilo, tranquilo Por ahí, por el otro lado. No por el otro lado. Ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Lo he visto, Kiko. Este es el barco. ¿Tú me puedes hacer claro con Elías? Elías es de casa de Elías. Grande Elías. Elías vive en Barcelona. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Viene la foto. Te mandas tú en directo. Sí, sí, ponte. Ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Elías, por favor. Elías sufrió en Barcelona. Ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí, ponte aquí. Grande, liga. Por Mauretus. ¿Comprendieron? Ponte aquí. Gracias, gracias. Por ahí, al otro lado. Ponte que ponte que ponte.